Desde ya está activo el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana implementado por la Alcaldía de Yopal, que pretende reducir los índices de accidentes, robos y hechos de inseguridad que aumentan en esta época del año. Recuerde no dar papaya. En esta Navidad no le demos papaya a la delincuencia. En esta Navidad, concienticémonos, yo sé que la seguridad la construimos entre todos. Si ustedes se pueden dar cuenta, más del 85% del hurto de motocicletas es por el factor de oportunidad, es decir, que damos papaya. Entonces, tratemos de cuidar esas cosas que tanto nos costaron, con tanto esfuerzo, tratemos de, por lo menos, la motocicleta nunca la dejemos en la parte de afuera, tratemos de buscar un lado seguro donde poder... No demos papaya para el hurto de residencias. También aseguremos nuestras residencias. No publiquemos nuestros viajes por las redes sociales. Si vamos a salir, tratemos de dejar recomendada la casa a una persona realmente de confianza. Aponémonos mucho en los frentes de seguridad. Hay varios frentes de seguridad que nosotros estamos fortaleciendo. La Policía Nacional está fortaleciendo precisamente con esas alarmas que hemos adquirido por parte de la administración municipal. Y eso ayuda a que se articule la comunidad, el barrio, para que haya una mayor fortaleza en todo tipo de delitos. Entonces, en esta temporada navideña, lo único que me queda por decirles es que tengan una feliz Navidad, que realmente la gocen, pero la gocemos con mesura, que será una Navidad que realmente llegue a nuestros corazones. La paz, la felicidad que tanto desea. La delincuencia no vierga. Y nosotros tenemos que estar mucho más atentos. Tanto la fuerza pública, tanto nosotros, los habitantes del municipio de Yopal. La alcaldía de Yopal, en trabajo coordinado con la Policía Nacional, activó el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que tiene como objetivo disminuir los accidentes, robos y hechos de intolerancia. Es por ello que el Intendente Albert Vargas nos dio recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de consumir bebidas embriagantes. Las recomendaciones que le queremos dar a la comunidad casanareña, en especial es cómo identificar una botella de licor adulterado y diferenciarla de una botella de licor bueno. Esta es una botella de licor adulterado. Primero, las características más visibles. Podemos observar el color del contenido, que es un color claro. Podemos observar la estampilla, es una estampilla falsificada, impresa en un computador común y corriente. La etiqueta que presenta esta botella es una etiqueta que ha sido pegada o ha sido reciclada. Vemos las inconsistencias o la mala presentación que tiene la etiqueta. Lo otro que podemos observar en la botella es, a través de la luz, se observan unas partículas muy gruesas, que a veces incluso contienen mugre. Esta es una botella de licor adulterado. Aquí tenemos una botella de licor bueno. Podemos observar la estampilla con unos hologramas, que a simple vista se observan otros, que los podemos observar con luz ultravioleta. En esa estampilla encontramos un código, el cual puede ser objeto de verificación a través de nuestro teléfono celular o un computador que tenga internet. Ingresamos al link consulta de estampilla. Ese código nos va a arrojar la información acerca del producto que está estampillado. En este caso sería una botella de ron viejo de caldas, autorizado para vender en el departamento de Casanare. Tenemos que tener en cuenta igualmente el sello que viene, o lavanda que viene al lado de la tapa de la botella, tiene que ser completamente hermético. No tienen que haber espacios que permitan la salida o el ingreso de mugre o de licor hacia afuera. Lo otro que podemos ver es una estampilla totalmente adherida a la botella, al envase, y en buena presentación. El color del líquido, el color del producto, es más oscuro, a diferencia de la botella de licor adulterado, un color muy claro. Estas son las recomendaciones que le podemos dar a la comunidad casanareña. Lo otro que le recomendamos es adquirir el trago, el licor que se va a consumir en este diciembre en establecimientos debidamente acreditados y reconocidos. Es importante tener en cuenta también al momento de adquirir el licor, comprarlo y verificar de que sea un licor bueno, porque nos puede traer consecuencias como intoxicación, pérdida de la visión, incluso en su máxima consecuencia la pérdida de la vida. Es una recomendación entonces para que verifiquen el trago que van a consumir en esta Navidad a toda la comunidad. Jurámonos todos por medio palma segura y no, no demos papaya, no le demos papaya a la delincuencia. Jurámonos todos por medio palma Es una correcta por medio palma Gracias por ver el video.